M1220, ¡Sumate! Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Buenas noches, aquí estamos arrancando nuestro programa Banda Roja Millonaria, esperando el comienzo del campeonato El domingo a las 21.30 en Varela, contra Defensa Seguimos con las malas noticias, porque los lesionados continúan Más allá de toda la enfermería que tenemos, se sumó por supuesto La lesión de Casco, que el otro día, más allá de la goleada Frente a los peruanos, dejaba a Casco la cancha al principio Casi del primer tiempo, los primeros minutos Y bueno, no va a poder estar el domingo en Varela Por allí andan los dirigentes rompiéndose la cabeza Para ver si pueden convencerlo a Borja de que venga a ponerse La 9 de River, el colombiano que juega en el Junior de Barranquilla Me cuentan que las negociaciones no están fáciles Porque bueno, los colombianos quieren toda la plata junta River quiere comprar el 50% del pase en 5 millones de dólares Pero en cuotas, y lo cierto es que esa plata River no la quiere poner Y entonces habrá que ver qué es lo que va sucediendo Porque ya se sabe que hay un no de López Porque López es el chico de Lanús Aparentemente tendría todo arreglado con el Palmeiras Que es el equipo sensación de la Copa Y que va por otra más Es el bicampeón de la Libertadores y va por otra más Y sigue llevándose jugadores Ya se llevó a Merentiel de defensa Ahora se llevaría a López Y claro, ¿qué queda para River, no? Porque los apuntados, además de Valentín Castellano Que tampoco va a venir porque bueno, sale mucha plata Y porque River no lo puede pagar Y aparentemente también el jugador quiere otros horizontes Entonces a esta altura, cuando es cierto, falta bastante Porque el primer partido contra Vélez va a ser recién a fin de junio Pero bueno, River no tiene delanteros O tendrá a Julián Álvarez Y a Suárez, si es que se recupera Y a Romero Y no sé si a Beltrán Ahora me van a contar, Vero y Lucho Qué pasa con Beltrán Porque si es jugador de River Y el préstamo se termina Colón quiere utilizarlo hasta el último día de junio Y River lo quiere ya Y bueno, están esos inconvenientes Te saludo, Vero, Rodrigailo ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal Dani? Buenas noches para vos Buenas noches para todos La novela de Beltrán ya empezó Porque Gallardo lo quería tener presente hoy en el entrenamiento Pero la gente de Colón insiste con que La represa recién empieza a regir el 30 de junio Día que termina la temporada Están trabajando los abogados de River Para tratar de buscar alguna vuelta legal Que les haga ver que el calendario terminó antes Por lo comprimido del mundial Y que por eso tendrían la posibilidad De que el jugador pueda salir antes de Colón Lo cierto es que Colón lo quiere para por lo menos Jugar un partido de los octavos de la copa Que están entre el 29 y el 30 de junio Si eso pasa, no solo que en River no lo tiene Sino que al jugar por otro equipo Lo invalida a que pueda jugar la competencia para River después Claro No puede jugar ni siquiera el otro partido Si es que Colón lo quiere por uno solo Porque terminaría su convenio en fines de junio Sino que ya el jugador al jugar por un equipo No puede jugar por otro No puede ser fichado por dos clubes Para octavo de final No, por supuesto Además Gallardo lo quería para que el jugador Se vaya adaptando de nuevo a lo que es el mundo River Porque si bien lo conoce Ahora ya viene con un poco más de experiencia Y tiene que encajar en un equipo para empezar a rendir cuanto antes Gallardo en la última conferencia Estaba seguro que lo iba a tener para los primeros días de los entrenamientos Pero bueno, hoy comenzaron las prácticas y no es así Y la gente de Colón insiste Con que el tema de la repesca comienza recién el 30 de junio Regir el 30 de junio Eso es lo que dice el reglamento Sí, sí A ver, entonces tendrían razón Lo mismo, digamos, hace River Con respecto a su sesión de Julián Álvarez, ¿no? Aprovecha al jugador Y después Bueno, ese es distinto porque es una venta Y River estipuló la fecha de entrega Para después del 7 de julio Claro En el caso de esto es que el jugador pertenece a River Estaba seguido a préstamo Y lo que River quiere hacer es cortar ese préstamo Que se llama repesca Para que el jugador vuelva antes al club Bueno Está difícil Sí, y sí Sí, porque Colón ya se plantó Y el jugador hoy entrenó en Colón No entrenó en River Claro Y bien Que hay negociaciones y que puede venir la semana que viene Pero... Claro, están trabajando los abogados Veremos si le encuentran una vuelta legal al tema ¿Y qué pasa, por ejemplo Si empieza a jugar por el campeonato de la liga para Colón Sí, después puede jugar para arriba Eso no es como la parte de la Copa Libertadores Para la liga para el campeonato argentino puede jugar para dos clubes Claro No hay ningún problema en eso De hecho el mercado va a jugar el 7 de julio Así que va a haber jugadores que van a comenzar a jugar con otros equipos Y después son comprados por otros Sí Y después pueden todos O seguidos a préstamo a otros Claro Así que en eso no hay ningún tipo de inconveniente El problema es la Copa Libertadores Bueno Que es lo que más le interesa a River, ¿no? Sí Y bueno, de estos tres nombres que aparecen Y que yo decía recién lo del colombiano Como por ahí lo que más puede acercarse A que venga a jugar a River Y descartando a López y a Valentín Castellano ¿Qué podemos aportar? Yo no descartaría a nadie Sé que van fuerte por el colombiano Que hubo una reunión cuando los dirigentes de River Estuvieron en París acompañando a Gallardo En la final de la Champions Hubo una reunión con el representante En algo se avanzó Lo que trabaría sería el contrato del jugador Claro Que es un contrato alto Y River por supuesto que le cuesta pagar un contrato A nivel internacional No tiene cómo pelearla Pero que más o menos pagaría 5 millones de dólares Por el 50% del pase del jugador A River le interesa comprar el 50% Digamos, no el total No, el 50% Y lo quería hacer en dos cuotas El tema es que le pidieron que no Que sea en una sola cuota Bueno, o sea que hay dos trabas La negociación por el pase Y lo que ganaría el jugador Sí, hay confianza en los dirigentes De poder destrabar la situación Y que el jugador llegue Pero además de ese jugador Querían contratar uno más No, seguro Pero digamos que De aquella versión que decía Que Borja no se quería mover de Barranquilla Porque tenía a su madre cerca y todo A esto hay negociaciones en el medio Claro, bueno El jugador cambió porque también su equipo Quedó después de la sudamericana Sí, sí Entonces vendría River a jugar A jugar cosas internacionales, claro Claro, obviamente Si el River pasa los octavos Y la copa, ¿no? Hay que tener en cuenta eso Bueno, para eso lo trae Para que aparezcan los goles de él En este caso Claro Y otro más O sea, que Claro Son tres jugadores caros Y si tienen que venir dos Hay que hacer Más esfuerzo O sea Aparentemente López Estaría con un pie en Palmeiras Sí, además River ya hizo Un ofrecimiento por López Y le dijeron que no Le quiso ofertar Seis millones de dólares Más un préstamo Por Cristian Ferreira Y desde el ANUS Le dijeron que no Que valía diez millones O siete millones El setenta por ciento del pase Y además los dirigentes De la ANUS No tienen intenciones De negociarlo en el mercado local De todas maneras River va a insistir Porque el jugador interesa Además ya ha demostrado Que se adapta bien Al fútbol argentino Que eso es otra cosa Que hay que fijarse Con el jugador colombiano Que se venga Y se adapte rápido Sí, pero Al haber un Un ofertante Que es Palmeiras Es distinto Por Borja Aparentemente no hay otro Digo yo Aparentemente Pues no sabemos Si hay otra negociación En el medio Ahora ya Si se meten los brasileros Y ponen toda la plata Es diferente Es imposible competir Con el mercado brasileño Para el mercado argentino También No, seguro Eso hay que ser conscientes Almeida Vines Puso la plata por Merentiel Que era un jugador Que también interesaba a River Ahora, ¿cuáles son Lucho, Castañeda ¿Cuáles son los delanteros Que hoy tiene Palmeiras? Porque si suma A López Suma a Merentiel ¿Cuánto van a jugar? ¿Quiénes son los dos Que tiene hoy jugando? Los tres O los cuatro ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo va? Gran abrazo para todos Me apego a lo que venía diciendo Vero Comparto en esa información Prácticamente en su totalidad Siguiendo En la línea ¿No? De la pregunta que vos me hacías Recién Acaba de sumar A Merentiel Dos millones y medio De dólares De defensa y justicia Pero los que están jugando Por un 80% Sí Los que están jugando Eso mismo, digo De los que están jugando Actualmente La Copa Libertadores La terminó jugando Por ejemplo Rafael Navarro Es uno de los atacantes Después está Wesley Ribeiro Un juvenil De 23 años Tiene protagonismo También Breno López El otro lo quito Ese de pelo amarillo ¿Cómo se llama? El otro delantero Es un equipo El de Palmeiras Con mucho volante ofensivo No tiene No tiene Un ataque De centro delantero Tan marcado Sí, pero te hacen goles todos Porque tienes Fueron los goleadores De la primera fase De la Copa Hicieron más de 20 y pico de goles 25 goles 28 Si mal no recuerdo 28 Sí, pero Vos Para tomar un poco De dimensión Es un estilo de juego Similar al que Ha pregonado Marcelo Gallardo Y una alineación táctica Similar también A la que ha plasmado River en esta temporada El único delantero neto Que ha tenido River En esta temporada Ha sido Julián Álvarez Bueno Algo similar también ocurre En Palmeiras Con Rafael Navarro Después Pero ahora Quiero llevar a un montón Sí El que haces referencia A vos debe ser a Ronnie Que es un mediocampista ofensivo Un volante ofensivo Un media punta El pelo platinado Ese que entra En el segundo tiempo A veces Generalmente Suplente Sí, no No Yo sé que Que Ronnie Es titular Rionelson Da Silva Barbosa Pero popularmente Conocido como Ronnie Mi figura De Palmeiras En las últimas ediciones De la Copa Libertadores Es un mediocampista Ofensivo Un media punta Y es una de las figuras Del equipo también Que tiene Un peso en ataque Realmente muy Pero muy importante Pero se meten En las negociaciones Se quieren llevar A los jugadores Que pretendía Rives Ya se llevaron Menentiel Ahora se quieren Llevar a López Y ahí está El Palmeiras Que quiere ser Tricampeón De América ¿No? Sí Y además También En esa relación Recordemos Que Palmeiras En su momento Se lo quiso Llevar a Rafael Santos Borré Recordemos Que en el último Mercado de pases Ha atentado El Palmeiras También a David Martínez Es decir Que observa Da la sensación El entrenador Abel Ferreira Un admirador De Marcelo Gallardo Bueno Las pretensiones Del muñeco Y usando Con una economía Mejor el Palmeiras Que la de River Aprovecha Esas oportunidades Bueno River no va a tener Ninguno de estos Dos fines de semana Ni a Julián Álvarez Ni a Armani Porque Va a jugar Bueno Armani no Y Julián tampoco Son suplentes En el partido de mañana Contra Italia Y seguramente Va a jugar Armani De titular Frente a Eslovenia El El próximo El próximo domingo Sí Y El 5 de junio Claro Y quizás Julián También O sea titular O entre ¿No? Sí Tampoco va a poder Contar con Paulo Díaz Con David Martínez Y Nicolás De la Cruz Que también están Afectados En sus respectivas Selecciones Sí Y con esta lesión De casco Y los lesionados Que no se recuperan Hablo de Juanfer Quintero Y hablo de De Matías Suárez Este Hay una formación Con una defensa Bastante Complicada ¿No? Para el domingo Porque Ya Mamana Venía actuando Por Herrera Y ahora Va a jugar Seguramente Elías Gómez Del otro lado Y ¿Quién entra Por 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 Este Por El chileno ¿No? Maidana O Pinola Yo creo que Maidana Y González Pires Va a ir por Martínez Sí Pero no hay que Descartarlo a Pinola Me parece Yo tampoco Lo descartaría a Pinola Yo creo que El único Que podríamos Garantizar Con grandes chances De que sea titular Es González Pires Después hay una pulseada Mano a mano Entre Pinola Y entre Maidana Para ver Quién es El que Comparte Saga Con González Pires González Pires Es el Que más rodaje Ha tenido De los habituales Centrales Suplentes Por eso yo digo Más allá de que Su rendimiento No haya sido Óptimo Pero pará, pará, pará Lo está descartando A Martínez ¿Cómo? ¿Por qué lo descartamos A Martínez? Porque está afectado Por la selección Paraguay Ah, Paraguay También juega Claro Las selecciones Juegan Sus correspondientes Partidos amistosos También Tienes una fecha FIFA No, pero no pensé Que Paraguay Podía jugar Este, no tenía en cuenta Claro, River Pierde a Ríos Y a Martínez Pierde a los dos Y a Nico Clasificados Para el Mundial Van a tener Por ejemplo Paraguay Creo que va a tener Un amistoso Con la selección De México Y las otras Selecciones Tanto la uruguaya Como la chilena Con selecciones Asiáticas Compromisos Compromisos De Juan Fernando De Juan Fernando Quintero Y la de Matías Suárez Y dos que se siguen Recuperando De una lesión Mucho más Severa Como la es Robert Rojas Y Flavia Londoño Bedoya Así que en total Son diez las bajas Que va a tener Marcelo Gallardo Para este debut En la Liga Profesional Estábamos por los titulares De la defensa Entonces Mamana Pinolo Maidana González Pires Y Elías Gómez Y Elías Gómez Pochettino Creo que va a jugar El primero Enzo Pérez Sí Enzo Pérez Enzo Fernández Y Pochettino Y Palavechino Pochettino Para mí va a jugar Santiago Simón Como interno Le ha dejado Una muy buena imagen El último compromiso A Marcelo Gallardo Por Copa Libertadores Bueno Si va Simón Si va Simón Esperen Porque si no Nos encimamos todos Yo le doy el pie A cada uno Si no Es un lío Simón Como volante interno Y Y Enzo Pérez Y Enzo Fernández Y me falta El del otro lado ¿Quién va a ser Palavechino? Barco Barco ¿Y arriba? Romero Yo estoy contando mal Si yo cuento cuatro en el medio Pochettino ¿Te faltó? Bueno Yo no lo pongo a Pochettino ¿Cuánto volante vamos a poner? Si va Simón Va Pochettino Va Palavechino Si va Palavechino Si Palavechino No va Ah bueno Está bien Yo lo estaba poniendo Por eso digo Me sobraba uno Si va Palavechino Para mí me gana la pulseada Santiago Simón A Palavechino Por esto que reciente mencionaba La muy buena sensación Que le dejó a Marcelo Gallardo En el último Piso de Copa Libertadores Jugando por momentos Como interno Muy bien Vamos a charlar Con un Exjugador de River Que ahora se desempeña Muy bien Como colega Tanto en Radio Mitre Como en Toys Sport Tuve la gran posibilidad De cuando él jugaba Yo hablaba de él Como él ahora habla De todos los que juegan Nada más que en aquel momento Él jugaba Jugaba muy bien Alternaba El lateral derecho Con Hernán Díaz Pero también después Él ganó su lugar Que es Gustavo Lombardi Gustavo ¿Cómo te va? Soy Daniel Cairo Bienvenido Banda Roja Millonaria ¿Cómo estás? Hola Daniel ¿Qué tal? Muy buenas noches Para todos Bien Bueno Yo digo Alternabas con Hernán Porque él es como que era El veterano del equipo Pero vos venías pidiendo pista ¿No? Y también Sí Jugaste mucho Sí Sí Fue así Cuando yo llegué A la primera división Hernán ya estaba Era un equipo Muy bueno de River Con muchas figuras En una época Donde los jugadores Se quedaba mucho tiempo En la Argentina Entonces la verdad Que los equipos Tenían Figura De nivel selección Como tenía River En ese momento Así que sí Yo al principio Bueno alternaba Cuando Hernán no jugaba O tenía Un inconveniente O bueno River jugaba Copa Libertadores Y después bueno De a poco Recién en el año 99 Después en mi paso Por España De préstamo Volví Y ahí me pude ganar Mi lugar Es cierto Vos te fuiste Y volviste ¿A dónde fuiste? No recordaba eso No En el año 98 Fui seis meses A Salamanca A España Y cuando volví Me volví Hice la pretemporada De mitad de año Con River Y me volví a ir Otros seis meses A Inglaterra Fui al Boro Al Middlesbrough Y después ya Para el año 99 Sí, ya volví Y ya me quedé en River Ahí hasta Hasta el año 2002 ¿Y por qué tan poquito Tiempo en Europa En las dos excursiones? Porque fueron préstamos Más que nada Porque en River No tenía lugar Sí Era Sabía Es como pasa ahora Con los chicos Que se van tal vez A un club Sabiendo que no van a tener Muchos minutos Entonces prefería El club Y yo Bueno Salir así Durante seis meses Y poder encontrar Esta solución La diferencia es que No fuiste a un equipo En la Argentina Fuiste a Europa Y de allá Podrías haber No sé O quedado O ir a otro Club europeo Sin embargo River Te volvió a traer Sí Porque la idea de River Era que no me quede Yo la verdad Que cuando fui a Salamanca Me había gustado tanto El España Y la ciudad Y yo me quería quedar La verdad que era Por lo menos un tiempito más Pero River Me quiso Repescar Digamos Quiso que vuelva Y bueno Nunca lo entendí muy bien Porque después Llegué y Ramón Me volvió a decir Que me tenía que ir Otra vez Así que Nunca entendí Esa parte Pero a veces Los jugadores No se enteran De todo lo que pasa En una negociación No Ahora es cierto Porque Ramón Ramón tenía un poco Estas cosas Ahora yo a veces Lo hablo con Omar La Bruna Que tengo Una linda amistad Y claro Por ahí Ramón Tenía esas cosas Que por ahí Estaba bien Y después de golpe Él prefería Otro jugador Como le pasó Al negro A Estrada Que se tuvo que ir A Gremio Y después vuelve Y a vos Te pasó algo parecido Estrada tenía Más experiencia Y te tuviste Que volver a ir Claro Claro Y yo Digo bueno Cuando vuelvo Tal vez tenga más chance Y no Hice la pretemporada Que casi que En esas pretemporadas De esa época Casi que no hacías Nada Fútbol Era todo físico Y aún así Me volvió a decir Que no iba a tener lugar Entonces estuve De ahí Me iba a las apuradas A encontrar otra Otra salida Y apareció eso De Inglaterra Que era solo Por seis meses Y bueno Volví a irme Pero bueno Ya cuando volví De Inglaterra Un poco Mi actitud Había cambiado también Porque muchas veces También lo son Los jugadores Los que Cambian la historia No solo Echarle la culpa Al entrenador Que no te quiere Entonces Yo la verdad Que volví Con la idea Clara Que tenía que Definitivamente Ganarme el lugar Y bueno Y lo hiciste Y lo hice Porque uno Cambia la cabeza Se pone Un objetivo Y bueno Y lo pude conseguir Ahí Y después te quedaste Sí Varios años Jugando Ininterrumpidamente Claro Hasta el 2001 Más o menos Fueron dos años Casi seguidos Y después Si vuelvo A tener un bajón Futbolístico Pierdo La titularidad Ya con el Todo lo creo Que fue Y después Me tuve una lesión fuerte De Una hernia de disco Que me tuvo Dos o tres meses Afuera de las canchas Y ahí ya me costó Recuperar No tenía contrato Y bueno Eso Todo ese combo Desencadenó Ya en la salida Definitiva De River Y ahí fue Cuando me fui A la B En el año 2002 Sí Y después No tuviste Muchos más años Te retiraste Muy joven ¿Por qué? Ahí Ahí Cuando terminé Lo del A la B También me retiré Porque bueno Ya No sé También se volvió A dar Ciertas Circunstancias La crisis Acá en Argentina ¿No? En el 2002 Que era tan complicado No había Casi alternativas Para regresar Acá a Argentina Por lo menos Para algún lugar Que me interesara Tampoco tenía Mucha gana De quedarme en Europa Hacía préstamos Y bueno No la quisiste Pelear Digamos ¿Cómo? No la quisiste Pelear Digamos Dijiste me retiro Es verdad Sí Posiblemente sí También tampoco Tenía yo muchas ganas Ya de pelearlo Otra vez Es raro Un jugador Con muchas cualidades Importantes Como la que vos tenías Estando Muchos años En River Habiendo ido A Europa Y siendo muy joven Con la ambición Que todo jugador De fútbol tiene Porque es lógico Tiene una vida Corta el futbolista Y tiene que tratar De hacer la mayor cantidad De dinero posible Sin embargo Vos dijiste Basta Sí Viste A veces La cabeza De cada uno Trabaja De distinta manera ¿No? Y yo estaba Un poco saturado De todo Y bueno Tomé esa decisión En ese momento Empujado por las circunstancias Porque tal vez A veces Necesitas un poquito Que el azar te ayude Que te acomode Porque se dio Esa situación Que vuelvo a salir La vez que me tocó Irme a Europa Fueron Más que nada Situaciones De buscar Una solución Rápida No fueron proyectos Bien armados Entonces Me vuelvo a ir Con poco fútbol A Europa Esa vez A la vez Otra vez Firmo un contrato Muy cortito Por cuatro años Porque venía Al mundial Del 2002 Entonces Claro En tan poco tiempo Es muy difícil Acomodarse A un nuevo país Rendir Para que luego Te compren Yo estoy seguro Que si a la vez Me hubiera comprado Hubiera hecho un contrato Un poquito más extenso Tal vez hubiera jugado Más tiempo Claro Es verdad A veces son las circunstancias Las que pueden llevar A una decisión Que si Quizás Hoy se te volvería a dar Por ahí No tomarías Esa decisión ¿No? Es probable Sí, sí, sí Porque uno Viste Es uno Y la circunstancia Es uno Y este momento Y la acumulación De ciertas cosas Y bueno Es cierto que Si las cosas Se daban de otra manera Tal vez La decisión Era otra Yo no Tenía tan claro Que me iba a retirar En ese momento Después un poco Todo se fue dando Para que Que yo tome esa decisión Pero en otro En otro momento Con otra Otro golpe De suerte O otro armado De carrera Tal vez Hubiera seguido jugando Seguramente Además No te interesó Tampoco La parte del fútbol Con la dirección técnica Ni trabajar en un club Si te interesó Desde los medios Por eso empezaste A trabajar Como periodista Te recibiste Me imagino Sí, pero muchos años después Muchos años después Porque Yo me retiré En ese año 2002 Volví a Argentina Y en el año 2003 Me volví a ir A Salamanca Pero ya retirado Con mi familia Me fui Y nos pusimos Allí Un restaurante Ah, mirá vos Te gustó Salamanca Me gustó mucho Salamanca Tenía amigos Ahí Había vuelto Al casamiento De uno de mis amigos De España Y bueno Me dio esa idea De volver ahí Así que estuve Dos o tres años allá Y cuando volví Tampoco fue rápido Mi inserción A los medios Así que Casi en el 2010 Más o menos Empecé ¿Estudiaste periodismo? Estudié en TEA En TEA Pero no En TEA No me porté en TEA Porque mi mujer Había estudiado también en TEA Cuando ya Lo hicimos juntos Los primeros años Después Yo no pude terminar Porque fue cuando me fui Por primera vez a Salamanca Claro Y entonces Y después me fui a Inglaterra Entonces bueno Ya no retomé TEA Lo dejé Lo dejé inconclusa La carrera Bueno Pero Tenías Ganas y aptitudes Como para Hacerlo Lo hacés muy bien Te seguimos La tele La radio no Porque estamos Compitiendo a la vez Sí Claro Lo estoy diciendo ahora Para la radio Claro Ahora te vas para la radio Que estás ahí en Mitre Pero Pero además Este No es porque Que te tenga en el aire Pero Fuiste siempre un tipo Muy correcto Cuando Uno te tenía que entrevistar No andabas con vueltas Como muchos de los jugadores Y Y Buena gente Bueno Y está bien Porque lo Lo hacés con Con mucha altura Con mucho respeto El trabajo Y eso A los que Estamos del otro lado Que somos periodistas Y que a veces No es que nos moleste Pero decimos ¿Y por qué tiene que ir Un jugador de fútbol A ocupar un lugar nuestro? Un ex jugador de fútbol Que no estudia O que no No hace La carrera En tu caso no Vos la hiciste Por ahí No se pudo terminar Pero La hiciste Y Este Y te manejas Bien en los medios Si Mirá Yo Tengo un pensamiento Con respecto a eso ¿No? De los medios de comunicación Porque en definitiva Los medios de comunicación Son eso ¿No? Si Lo que dice La palabra Un medio Para comunicarse Con la gente Para que la gente Se informe Tenga Yo creo que En los medios Tiene que haber De todo No solo periodistas ¿No? Porque Es un ámbito Para Que lo pueda ocupar Un montón de gente De distintos ámbitos Para aportar Para que a la gente Le llegue Una información O una opinión O que la gente Pueda La pueda pensar Yo realmente No creo que En este caso ¿No? Un ex jugador de fútbol Le quite un lugar A un periodista Porque Digamos Los periodistas Van a seguir Teniendo su lugar Nosotros no hacemos Trabajo de periodistas En todo caso Puede ser de opinión De análisis Pero el trabajo periodístico Requiere una preparación Que tienen los periodistas Por supuesto Pero No creo que En un programa De televisión O de radio Exclusivamente Tenga que haber Un trabajo periodístico Está el trabajo periodístico Y además Hay otras cosas ¿No? Y ahí es donde Entra Un jugador De fútbol No sé Yo muchas veces Lo comparo con En esta época Que fue de pandemia Bueno Se llamaba a un médico Por ejemplo ¿No? A participar De un panel De verdad Y el médico No es periodista No es periodista Pero bueno Da su punto De opinión No, pero Yo te escucho Y con atención En un programa deportivo Están los periodistas Que dan su trabajo Y también está No, no Que puede hablar De que pueda hablar De tu opinión Es correcto Tu apreciación Pero es diferente Cuando se invita A un profesional Que no tuvo Nosotros no Sí, sí No, no Eso está claro Eso está claro Pero me parece que son Creo Son dos discusiones distintas No, sí, sí Claro Cómo hace cada uno Su trabajo Y No, ni hablar Ni hablar Y tampoco quería yo Llegar a un debate Simplemente lo ponía Como un ejemplo Porque si no No te voy a llamar Para hablar de esto Y incomodarte No, no Para nada No, no, no Porque a mí me gusta Charlar de todo Y dar opiniones Y para eso estamos No, seguro Bueno Gustavo Estamos hablando Con Gustavo Lombardi ¿Qué opinás? Viste que El muñeco Ahora trajo Varios laterales O sea que Es tu puesto Y no se conforma Porque por ahí No lo conforma Herrera Que vino a reemplazarlo A A Rojas Que se lesionó Y bueno Juega Mamana Que alguna vez Lo hizo en ese lado Y por ahí Del otro lado También Elías Gómez Muchas veces Lo reemplaza a Casco Ahora lo tiene que hacer De forma obligada Porque Casco Está lesionado Mirá La verdad Que el otro día Me Hacían notar Algo Que es cierto Le han rendido Más los centrales Llevados a laterales Que laterales De profesión Y sí Porque Rojas Vino para jugar De central Y lo está haciendo De lateral Muy bien Montiel Era originalmente Central El mismo mercado Aunque también Ya había jugado En otros Puestos En otros equipos Como lateral Era Ahora Mamana Yo creo que Tiene que ver Porque para mí Son muy importantes Para Gallardo Los laterales En el sistema De juego Muy importantes Y bueno Y él tiene que Necesita que haya Un buen rendimiento Ahí Y busca Y busca Y no se conforma Y no se No se casa con nadie Y cuando baja Alguno un rendimiento Y va buscando Porque realmente Yo creo que son Los que le dan amplitud Al juego Al ataque A la salida Le permite a River Armar un buen Núcleo de juego Interno Con mediocampistas Tal vez que jueguen Más por adentro Y bueno Necesita en algún punto Los laterales O para romper O para abrir Al rival Y poder lastimar Por adentro Entonces Yo creo que por allí La búsqueda de Gallardo Seguro Y cómo lo ves a River Porque viste Están las dos versiones El que perdió Con Tigre Porque Tigre Le hizo un gran planteo Y lo eliminó O el que termina Haciendo 12 goles En dos partidos Frente a los equipos Chilenos Y peruanos De la Libertadores Pero que ahora Tiene que jugar Con Vélez Un equipo De la Argentina Que no viene bien Pero por su lado No lo tiene A Julián Álvarez Y tiene que reemplazarlo O sea En esta instancia Que se viene De los octavos De la Copa Y del campeonato Que comienza el domingo Sí Yo creo que Vélez Va a ser un rival Muy duro Yo creo que Vélez No está del todo bien Desde los números Pero es un equipo Muy difícil Muy joven Con muchos jugadores jóvenes Con talento Y con ambición Y venían haciéndolo bien Con su entrenador Y con la ciudad Del cacique Medina Digamos No va a ser nada fácil Nada fácil Y a River Lo veo En la búsqueda Ya le ha pasado En algún momento De tardar En encontrar Esa regularidad De piso alto De nivel Ha tenido más vaivenes Este año Esta temporada Claramente Ha rendido mejor En los partidos Más difíciles Y se ve que Hay una cuestión De concentración Distinta Para esos cotejos Especialmente Lo de Copa Libertadores Que así sí Encontró Un nivel Mucho más parejo Y más alto Y no es fácil Mantener todo el tiempo Ese nivel De exigencia De concentración Todo el tiempo Y parece que River Como que Lo saca En los momentos Que lo necesita Y por ahí Se relaja más En otros momentos Y por eso Le ha costado Algunos puntos Y después Se ha encontrado Con rivales difíciles Como el de Tigre Porque no creo Que en el caso de Tigre Haya ocurrido eso Pero bueno No tuvo una buena tarde Creo que todavía Necesita Elevar en el nivel De algunos jugadores Fundamentales Como Martínez Como Barco Barco Ni hablar Y de Spalavecino Pochettino Digamos Esos mediocampistas De juego Que salvo Enzo Fernández Le está fallando Ahí un poquito Los niveles No son tan Tan parejos Entonces Cuando consiga eso Si lo consigue Claramente Es un candidato serio Otra vez Para dar Libertadores Pero si no Creo que le va a costar Si no No eleva Esos niveles Y si Más con los brasileros Que No solo no se desprenden Sino que compran Jugadores Y quieren ganar La Libertadores Tanto a Palmeiras Flamengo Mineiro Y bueno Corintias Que es menos Que ellos En cada etapa Van a invertir Y van a seguir trayendo Lo que les falta Y si Vos fijate que a López El chico de Lanús Aparentemente Se lo llevó al Palmeiras Y no le satisfizo A los dirigentes La oferta de River Y Palmeiras Puso más plata Y Merentiel Y Merentiel Se fue Claro Lo mismo Y es así El poderío económico Hoy a River Le está costando un montón Conseguir un 9 Y reemplazar jugadores Y a todos Entonces La verdad que Por eso yo decía Que el secreto Me parece de River Es elevar los niveles De los jugadores Que ya tiene adentro Porque No se puede dar el lujo Hoy El fútbol argentino De poder traer de afuera Rápidamente Como trajo en su momento A Prato Y poner 18 millones de dólares Y comprar un 9 Y traer un arquero Como trajo Armani No están dadas Las condiciones económicas Para hacerlo No Entonces Es fundamental Trabajar con lo que uno Tiene dentro Y las inferiores Y seguir saliendo jugadores El fútbol argentino En estos próximos años Va a depender de eso Te hago la última Porque sé que te tenés Que ir a preparar Para el programa de Mitre Sí La selección Mañana con Italia Pero más que mañana Con Italia En su preparación Para el Mundial La ves como Como uno de los candidatos O no Yo lo veo como uno de los candidatos Me gustó mucho Una frase Que dijeron Los jugadores O el entrenador No recuerdo bien Quién de todos Lo dijo Creo que Messi La dijo Que no estaban Entre los candidatos Entre los principales candidatos Pero iba a ser una selección Que le iba a competir a todos Que estaba para competirle a todos Y me pareció Una interesante manera De observar a la Argentina Porque claramente Tal vez Es un proceso nuevo Este Y el de Francia Y el de Alemania Siempre Y ahora Inglaterra Digamos Hay otras elecciones Que pueden llegar más fuertes Pero la selección Argentina Ha conseguido algo Que tiene que ver Con esa fortaleza De grupo Con esa fortaleza Que tiene el jugador Argentino De sobreponerse A las dificultades Y sacarlo mejor Los veo muy compenetrados A los jugadores Veo niveles altos De los jugadores Ojalá que desde el físico Les dé Porque Tiene que estar bien El Dibu Martínez Cuti Romero Que tuvo muchos problemas físicos Paredes Que ahí está con dudas De esa rodilla Messi Di María Digamos Jugadores que Han sufrido Físicamente Pero que si están bien Claramente Pueden llevar a Argentina A competir Y con la autonomía Taro arriba Y también con lo que Puede aportar Julián Álvarez Y el resto De los muchachos También hay buenos Delanteros No, yo creo que Argentina siempre Tiene Tiene buen potencial Buen material Para ponerse Después Claro La preparación Como llega La selección argentina Veníamos de un golpe Muy duro En el 2018 Y la verdad que Muy rápidamente Se puso de pie Otras veces La selección argentina Yo pensé que Le iba a llevar Mucho más tiempo A mí también Encontró el equipo Los jugadores Confiaron en el técnico Y ahí estamos Y ahí estamos Así que Confiados Confiados para el Mundial Gustavo querido Te mando un fuerte abrazo Gracias por todo este rato Nos encontramos En cualquier cancha En cualquier momento Y hasta lo mejor Bueno, muchísimas gracias Siempre un placer Hablar con vos Abrazo grande Ahí estaba Gustavo Lombardi Charlando con nosotros En Manda Roja Millonaria Pausa, Gerardo Y volvemos Con mucha más información Del Millonario Hasta las 24 Seco Cola ¿La probaste? Ah, bueno Probala Probala Seco Cola Probala y compara Seco Neumáticos Janbrun y SRL Cuando cambie sus neumáticos Cámbielos en Janbrun y SRL Mecánica ligera Llantas Alineación y balanceo Avenida San Martín Y José Cuba Capital En Munro Grupo Melillo Revise su auto Con nosotros Mecánica en general Frenos Fleming 2404 Munro Los viernes A las 22 horas Fórmula Fútbol Por América Sports Canal 115 De Cablevisión Con la conducción De Daniel Cairo Y la participación De Pablo D'Angelo Y Juan Manuel Tucci ¿Estás buscando Ese delicado equilibrio Entre disfrutar Lo que te gusta Y cuidarte? Eso Es BioBalance Un agua saborizada Muy refrescante Deliciosamente baja En calorías BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad seco Cortinas metálicas Faber Automatización de portones Corredizos Levadizos Pivotantes Fabricación e instalación 0220 4774 485 Cortinas arroba Faber punto com punto ar Muy bien Seguimos en Banda Roja Millonaria Novedad Novedad Subo Ibero Con Quintero ¿No? Porque Va a poder Comprar el pase River De él Queda libre Contanos ¿Cómo es la cosa? Claro Porque finalmente Se dio la quiebra De la empresa Que tenía El club Chino Entonces el jugador Llega libre Le queda el pase En su poder Y está A préstamo River Hasta fin de año Pero con el pase En su poder Y River Si él tiene el pase En su poder Lo puede comprar Claro Lo puede negociar Con él No tiene que pagar Ni los 2 millones Ni los 4 millones Que se decía Por un 50% Ni No Lo va a negociar Con él Supongo que En el transcurso De este semestre Porque a fin de año Le vence el contrato Bien Lucho Buena noticia También Porque Peña Viafore Ya está Entrenando Correcto Ha recibido El alta médica Definitivo Se ha entrenado A la par del plantel En la jornada de hoy En el regreso A los entrenamientos Pero de todos modos Marcelo Gallardo No lo va a apresurar Va a hacer una apuesta A punto Y se imagino Que con el correr De las diferentes fechas De la Liga Profesional En algún momento Más temprano que tarde Va a volver a tener rodaje De manera oficial Bárbaro Las fechas entonces Con horarios confirmados Para la Copa Libertadores ¿Cuáles son, Vero? El 29 de julio A las 21.30 En el Estadio de Vélez Y el 6 de julio A las 21.30 También En el Estadio Monumental Se define A los octavos Si River Pasa Enfrentará Al ganador De Talleres Colón Y Siempre va a definir Incluida la semifinal Si es que pasa Después a Talleres O Colón De local Claro Semifinal Que lo podría encontrar Con Boca Ese es el punto Donde se pueden encontrar Claro Boca deberá pasar Primero a Corinthians Y después al ganador De Flamengo No me acuerdo Con qué juega Flamengo Pero bueno Tiene Boca Dos brasileros Antes que River En una hipotética Semifinal ¿No? Claro Pero no va a haber Final superclásico No No Bueno El árbitro Para el domingo ¿Quién es? Facundo Tello Facundo Tello Facundo Tello 21 a 30 en Varela Después River Tiene este mes Atlético Tucumán Y después viaja Dos veces a Santa Fe ¿No? Es raro eso Claro Juega con Unión Y juega con Colón No solo que tiene que jugar Con uno a continuación Del otro Sino que encima Los dos de visitante Claro Juega dos partidos De visitante Y los dos en Santa Fe Y la particularidad Ahí Dani Es que uno de esos dos Compromisos Se va a jugar Entre semana Es decir que Probablemente River Viaja a Santa Fe Y se queda algunos días Allí Porque hay tres días De diferencia Entre un partido Y el otro Si bien todavía No está confirmada De manera definitiva Que días Y qué horario Se van a jugar Estas fechas Pero por el calendario Uno provee que Como mucho Va a haber tres días De diferencia Entre la visita A Colón Y a Unión Mira vos O sea que hay que ir A Santa Fe dos veces Y encima Ir y venir Qué bravo esto Por eso digo Por qué no también La posibilidad De que River vaya Y se quede Entrenando allí En Santa Fe Pero hay que encontrar Un lugar Y los jugadores Viste no sé Tampoco es tan lejos Santa Fe Porque si van En avión Van y vienen Es más complicado Para nosotros Que para los jugadores Que hay que volver A Santa Fe Mira Es así La fecha tres Visita a Colón Está estipulado Para el quince Y el diecinueve Es decir Cuatro días De diferencia Ante Unión También en Santa Fe O sea Juega domingo Con Colón Y miércoles Con Unión Correcto Porque quince Es domingo No Sería miércoles Y domingo Miércoles quince Miércoles quince Correcto Miércoles quince Ante Colón Por la fecha tres Y el domingo Diecinueve Por la fecha cuatro Ante Unión O sea que Primero en tres semanas Y luego sí El fin de semana El doce Con Atlético Tocumán Después va con Colón Y vuelve a ir con Unión Así es Fecha tres Doce Quince y diecinueve Estimativo de momento Después vuelve a jugar En Buenos Aires Con quién La quinta fecha Con Lanús Y después recién Con Vélez Por la Libertadores Correcto Fines de mes Para cerrar el mes De junio Va a tener que visitar El estadio Amatitani En Liniers Por la ida De los octavos De final De la Copa Libertadores Muy bien Emilio Gutiérrez Te tengo Con el fútbol femenino ¿Cómo te va? Hola Dani ¿Cómo estás? Sí Está con el fútbol femenino Que pasó la fecha La fecha tres El fin de semana Huracán empató Cero a cero Con Estudiantes de La Plata Gimnasia de La Plata Le ganó dos a uno Al Porvenir Estudiantes de Buenos Aires Cuatro a dos A Rosario Central River empató Cero a cero Con San Lorenzo Comunicaciones Cero a cero Con Defensores de Belgrano Independiente Perdió tres a dos Con Guay Urquiza Boca le ganó Uno a cero A Platense San Carlos Perdió tres a uno Con Social Atlético Televisivo Lanús También perdió Con Racing Dos a uno Excursionista Ganó cinco a cero River actualmente Se encuentra En la cuarta posición Con veintisiete puntos Guay Urquiza Lidere la tabla Con treinta y seis Bocas con treinta y cinco Racing con treinta y uno River como decíamos Cuarto Rosario Central con veintitrés Hasta ahí los primeros cinco Y River enfrentará Por la fecha catorce A Social Atlético Televisivo De visitante Bueno Y falta bastante Para Si son veintiuna fechas Bueno Falta todavía Muy bien Hagamos otra pausa comercial Y después Vamos a hablar de la reserva Y vamos a seguir hablando Del equipo que va a jugar El domingo en Varela Y de los refuerzos Y de todo lo que concierne Al mundo River Seco cola ¿La probaste? Ah, bueno Ah, bueno Probala 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 Seco cola Probala y compará Seco Neumáticos Neumáticos Janbrun y SRL Cuando cambie sus neumáticos Cámbielos en Janbrun y SRL Mecánica ligera Llantas Alineación y balanceo Avenida San Martín y José Cuba Capital En Munro Grupo Melillo Revise su auto con nosotros Mecánica en general Frenos Fleming Dos mil cuatrocientos cuatro Munro Los viernes a las veintidós horas Fórmula Fútbol Por América Sports Canal ciento quince De Cablevisión Con la conducción De Daniel Cairo Y la participación De Pablo D'Angelo Y Juan Manuel Tucci Estás buscando ese delicado equilibrio Entre disfrutar lo que te gusta Y cuidarte Eso es BioBalance Un agua saborizada Muy refrescante Deliciosamente baja en calorías BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad seco Cortinas metálicas Faber Automatización de portones Corredizos Levadizos Pivotantes Fabricación e instalación 0220 4774 485 Cortinas Arroba Faber Punto com Punto ar Bien aquí estamos En el tramo final De banda roja millonaria Sumamos a Agustín Troiano Para que nos hable De los chicos De la reserva De los jugadores Que van a firmar Su primer contrato De aquellos Que quizás se vayan a ir ¿Cómo andás Agustín? Daniel ¿Qué tal? Muy buenas noches Para vos Para todos los chicos Vamos con la información Bueno Mirá La reserva Va a estar debutando El próximo sábado 4 de junio A partir de las 9 de la mañana Contra defensa y justicia En el River Camp La última vez que ambos Se enfrentaron Ganó el Alcón de Varela 2 a 0 En la fecha número 8 Y después tenemos información Sobre acerca de jugadores Que se pueden ir Y algunos jugadores Que también está sondeando Gallardo Para la primera Como es el caso De Joaquín Panicelli El goleador De la reserva En la última copa Con 6 tantos Tienen chances De ser incluido Por Marcelo Gallardo En la próxima lista De buena fe De la copa Libertadores Recordemos que fue El delantero Es uno de los goleadores Que salió Tercero En la tabla Sí Sí, sí Te escucho Que salió Tercero En la tabla De goleadores Con 6 tantos Y después Nahuel Casasola Que tiene chances De salir también A préstamo A Platense Pero antes Acá hay un punto Bastante importante Que firmará Su primer contrato Profesional Con River Y luego A partir de ahí Se irá Se irá A préstamo Al Calamar Por un año Todavía Basta definir A ver si se va Con opción de compra O sin opción de compra Por ahora Sería sin opción de compra Bueno, pero River Asegura Con el contrato Que el jugador No se vaya A ningún lado Por su cuenta Lo manda a River Después retorna a River Y se foguea En Platense Sí, así es Recordemos que ha pasado Con la Matoria Bueno, a ver Pasa ahora Por ejemplo Con el jugador De primera división Con Beltrán Pasó con muchos jugadores También Con la mayoría También Que han habido Dos jugadores Que se han ido A Barraca Central Y eso es lo que busca También Jonathan La Rosa Más que nada Que tengan rodaje Que en algún momento Se den sondeados También para Gallardo Para llevarlos Al plantel De primera división Y después de ahí Ir viéndonos Si tienen alguna chance Por qué no De estar en algún partido De primera división O en los octavos De final de la Copa Libertadores Bárbaro Bueno, bárbaro Entonces River Va a estar debutando Pero decías En el River Camp Pero River es visitante Con defensa ¿Por qué la reserva Va de local? No, porque se invierte En las localías Del equipo de primera división Si el equipo Si el equipo de primera Juega de local El de la reserva Juega de visitante Y así viceversa Bueno Bueno, bárbaro Entonces Allí estaremos Viendo a los chicos Entonces Fuerte abrazo Agustín Abrazo Daniel Muy buenas noches Muy bien Hagamos un repaso Informativo entonces En los últimos minutos Con todo lo que El hincha de River Tiene que saber Vero y Lucho Vamos A dúo Creo que va a ser Un mercado de pases Súper complicado No solo por los jugadores Que están buscando Y que no pueden llegar Sino también Porque se pueden ir Algunos de River Ahora se sumó El Milan Al interés Por Enzo Fernández Y Gallardo teme Que se le pueda llegar Ahí en este mercado De pases Teniendo en cuenta Que el mercado Para los internacionales Cierra el 8 de agosto Así que va a ser Un tramo largo Y bastante De bastantes nervios Para Gallardo Lo va a sufrir bastante La tranquilidad En ese sentido Siguiendo la información Que recién comentaba Vero Es que Enzo Fernández Le ha dado la palabra A la dirigencia De River Y al propio técnico Que su intención Es seguir Hasta que culmine La copa Libertadores En la institución millonaria La única Problemática es Que llegue algún club Con el dinero Para pagar La cláusula de rescisión Que son 20 millones de euros Ahí sí Obviamente River no va a tener Prácticamente nada que hacer Pero de momento Me parece que El futuro De Enzo Fernández Va a seguir ligado A River Lo que sí hay que tener Un poco De cuidado Es que va a pasar Con el futuro De Bruno Zuculini Y de Nicolás de la Cruz Porque ambos futbolistas Tienen promesa de venta Y en caso De que consigan Una oferta Que seduzca A la institución millonaria Muy probablemente En este mercado De pases Puedan partir Rumbo al fútbol Del exterior Mirá vos Hoy se filtró Vero Una información Que Gallardo Estaría Arreglando O viendo Su nuevo contrato Para el 2023 ¿Esto es así? Que yo sepa no La versión que tenía yo Era que Este era su último año En River Alguien me lo dijo Alguien me lo dijo Y después lo vi reflejado En una nota Pero O en una O en algo periodístico Pero me llamó la atención ¿Vos Lucho Averiguaste algo? Mirá Respecto a la renovación De su contrato No tengo Nada concreto Pero sí Un indicio Que habla del futuro De Marcelo Gallardo Vinculado a River Todavía Porque En el mes mundialista Así por noviembre En este año No va a haber competencia Pero la idea De Marcelo Gallardo Es que el plantel profesional Para que no sufra Tanta inactividad Viaje rumbo A los Estados Unidos A jugar una serie De amistosos Para que En el regreso A la pretemporada No haya sido Tanto el parate Y la inactividad Y además también Esto se ve ligado A algunos compromisos Obviamente comerciales Que ya ha firmado Jorge Brito Como dirigente De River Además Si tenemos la suerte De ser campeones De América El mundial de clubes Se va a jugar El año que viene Por eso del mundial En febrero Y River Puede Formar parte del mismo Si Si gana las libertadores Pero bueno Para eso falta mucho ¿No? Sí Lo que manejaba Era que este Era su último año En River Sí, yo también Que tenía Que tenía ganas De dirigir En Europa Es más Este viaje Que hizo También Le sirvió Para ir viendo Cómo son Las cosas Él jugó Él jugó En el Monaco En el Paris Saint Germain Clubes que lo podrían Producir Para que nos dirija Claro Bueno Hemos llegado al final De Banda Roja Millonaria El domingo Estaremos Desde tempranito En Varela Por supuesto Con Con el partido De Defensa y River Chao chicos Nos vemos Nos vemos Chao Buenas noches para todos Chao Fuerte abrazo para todos Volvemos El domingo Desde la cancha de Defensa Chao chao Y vamos 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 Millonarios Y vamos Vamos